Buenos días, mis corazones. Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Aquí les traigo el mensaje para este precioso día de tu ángel guardián, dulzura. A ver con qué energía vas a levantarte o te levantaste hoy, mi amor, porque se supone que si está viendo el video es porque ya está fuera de camita. A ver esa energía que van a acompañarte durante todo este precioso día. ¿Y qué mensaje es ese que tu ángel guardián te quiere dar? A lo mejor una respuesta, una plegaria, a lo mejor algo que preguntaste al universo, que te dieran una señal. Aquí en este video lo vas a encontrar, dulzura. Recuerda, mi amor, que si eres nuevo a mi canal y conectas conmigo, te gustan los mensajes que a diario subo, te suscribas a él y le piques a la campanita para que YouTube te notifique cuando vuelva otra vez a hacer este mensaje para ti, que a diario lo hago, mi corazón. Si no, pues solamente déjalo pasar. Y si ya estás en mi canal, muchísimas gracias. También te quiero invitar que vayas por Instagram, dulzura. Luna Débora 1 tiene la misma foto del canal para que no te pierdas. Allá saco una carta diaria también con un mensaje. Como los videítos son más cortitos, pues es una sola carta, pero una carta para un mensaje para ti, dulzura. Espero de verdad, para mí será un placer tenerte también por allá. Y de verdad, espero que en la opción que sea que elija esté ese mensaje, esa respuesta, eso que tanto anhelas, dulzura. Opción 1, espero que se vea. Opción 2, opción 3. Traté de colocar el móvil vainita de una manera que se vea bien, porque todavía no tengo instalada la compu. Por eso no puedo trabajar en ella, porque tengo que poner una línea de vainita de internet y todavía no me la han venido a poner. Pero muy pronto, si Dios quiere, voy a estar trabajando con ella, mi dulzura. Pero espero de verdad que ahí puedan verla bien. Cualquier cosita me lo dejan en los comentarios. Y acuérdate elegir con el corazón, mi amor, que ahí es donde está la respuesta, que de verdad. No, no, por ejemplo, si te dijiste la 1, pero después dice la 2. No, 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 no. Es la 1 porque fue la primera que te sonó. Ahora, si quiere ver la 2, pues mírala las 2, pero esa que primero te haya llegado a la cabeza, esa es la opción que tienes que coger. Vamos, mientras tanto, a hablarte debajo del mazo. 3 de oro. 3 de oro, mi amor, es el trabajar en equipo. 3 de oro es el ingeniero. 3 de oro es la persona que idea un plan, lo idea en su cabeza y luego lo ejecuta, va por ello. El 3 de oro es la carta, yo le digo la carta del ingeniero. El 3 de oro, hablando ya más allá, también es una tercera energía. Si nos vamos a los asuntos del amor, es una tercera energía en la conexión. Tú aplícalo, dulzura, a lo que esté viviendo y recuerden que es para las 3 partes de fondo del mazo, pero si eres alguien que trabajas en equipo, que eres dueño de tu propia empresa, si eres alguien que estás encargado de un personal en una empresa, eres un líder, eres la persona que todo el mundo va hacia ti a preguntarte, oye, ¿qué crees de esto?, oye, se me ocurrió esta idea, ¿tú qué piensas?, oye, ayúdame con esto, eres alguien bien importante, eres alguien bien importante en esa empresa donde todo el mundo va, pasa por ti, te preguntan a ti y vainita, dulzura. En la respuesta de los ángeles, el mensaje que te tengo para, en el fondo del mazo, que son las 3 partes, como te iba diciendo, es este. O tener más información, necesita más información, no sé, a lo mejor este 3 de oro es que sospecha que tu pareja tiene a alguien más y te dicen que obtenga más información sobre eso que está pensando. Si es en el trabajo, es algún proyecto que quieres realizar y te dicen que busque más información sobre eso que quieres hacer, que busque más información porque te va a ayudar y va a traer más claridad a ti, a tu vida, a tu equipo. Y vamos con la opción número 3, vamos a ponerla para acá, opción número 2 para acá y nos vamos a quedar con los que eligieron la opción número 1. Guau, por Dios, qué creta, qué vaina más buena, 10 de oro, dulzura, el 10 de oro, mira, si eres una persona que está ideando un proyecto, si eres una persona que quieres arrancar con un nuevo negocio, dulzura te va a ir muy bien. Coño, sí que te va a ir bien porque el 10 de oro es prosperidad, el 10 de oro es buena plata, si eres una persona que te deben un dinero, prepárate que te va a llegar. Te va a llegar, si eres una persona que hiciste un trabajo para alguien y no te lo han pagado, te van a pagar, dulzura. Pongo todo esto en la mesa porque es general, no es personal, no es personal, dulzura. Pero te dicen que eso que quieres vas a tener buena plata porque estas dos cartas es dinero que viene, es dinero que vas a ganar, es dinero que entra a tu vida. No tienes un trabajo, lo vas a encontrar. Mensaje de tu ángel guardián, dulzura, usa tu intuición, guau. ¿Te acuerdas? Necesita más información, usa tu intuición porque a través de ella toda esa información te va a llegar, dulzura. Opción número uno, usa tu intuición. Feliz y bendecido día, lo que eligieron la opción número uno, voy a ponerla para acá. Opción número dos. ¡Guau, el mundo! Me encanta. Cierra de un ciclo, dulzura, algo bueno vas a empezar. El mundo es una de las mejores cartas. Carta, buenas noticias, bueno en todo. Vas a conseguir un trabajo, es un sí. Te preguntas si vas a conseguir un trabajo, es un sí. Te preguntas si te va a ir bien en algo, es un sí. Has cerrado un ciclo. Te vas a mover de un lugar, pero para algo mejor. Vas a iniciar una nueva relación, vas a iniciar un nuevo trabajo. Si lo que estás preguntando es si te va a ir bien en este nuevo inicio, es un sí. Porque el cierre de ciclo es empezar algo de cero. Como tú quieras. Como tú quieras. Es la mejor carta. Tiene el mundo a tus pies. Tiene el mundo en tus manos para hacer lo que quieras, dulzura. Con tu vida. Mensaje de tu ángel guardián. No te detengas. Qué hermoso. No te detengas, dulzura. Quieres idear un negocio. Tienes un plan. Estás creando un plan para iniciar un nuevo negocio. No te detengas. ¿Por qué? Porque te va a ir muy bien. Porque ya cerraste un ciclo. No importa qué ciclo. Si hayas sido negativo. Vas a empezar uno muy bueno. Muy bueno. Porque la carta del mundo es una carta muy, pero muy positiva. La mejor del tarot. Es un sí a todo. Es un sí a todo. Es luz al final del túnel. Así que, dulzura, no te detengas. No te detengas con eso que quiere. Opción número dos. Porque te va a salir todo muy bien. Y recuerda que necesita más información para eso que quieres hacer. Pero no te detengas, por favor. No te detengas. Feliz y bendecido día. Lo que eligieron la acción número dos. Y vámonos con lo que eligieron la acción número tres. ¡Guau! Sota de espada. Este es el espía, pero también es el comunicador. Te comunica. Estás trabajando. No sé si trabaja por la internet. No sé si tienes un canal así como yo y a través de él. A través de ese canal. Es que trabaja. Habla con personas. Pero lo que estás haciendo, dulzura. Prepárate. Porque te va a ir muy bien. Porque te comunica claramente. Eres alguien muy suelto de palabra. O sea, te expresa de una manera muy bien y clara. También otro mensaje que tengo aquí. Estás espiando a alguien. Porque es general. Ustedes tómenlo. Estás pendiente de alguien. Ese alguien. Ese algo al que estás espiando. Tú sabrás qué, dulzura. Opción número tres. Pero estás espiando a alguien. No es que alguien te esté espiando a ti. Porque son tus energías. Es la energía tuya en este día, dulzura. Vas a estar espiando a alguien. Vas a estar chequeando a alguien. Vas a estar observando a alguien. Puede ser en tu trabajo. Yo no sé. Pero vas a estar observando a alguien. Y lo otro es que trabaja. Trabaja por la internet. Trabaja en la comunicación. Tu trabajo tiene que ver con comunicación. Puede ser. Y si es en una empresa. Puede ser que tenga que ver como, por ejemplo, tratando a personas. A la persona que van llegando. Le haces preguntas. Así como tipo recesionista. Pero lo que hace tiene que ver con comunicación. Con tratar a otras personas. Y lo haces muy bien. Lo haces muy bien. Mensaje de tu ángel guardián. Te dicen que reconsidera. Reconsidera eso que estás pensando. Reconsidera eso que vas a hacer. ¿Por qué? Porque sobre eso que vas a hacer. Sobre eso que estás pensando. Necesitas más información. No tienes toda la información. No tienes toda la información. Para tomar esa decisión que quieres tomar. Si estás espiando a alguien. No todo lo que estás viendo es verdad. Estás creándote idea de cosas que no son. Por eso te dicen que reconsidera lo que estás pensando. Para lo que están espiando. Recuerden que son generales. Que reconsidera lo que estás pensando. Y otra cosa. Que te empape más. Que busque más información sobre eso. Para los espías. Para lo que están espiando a alguien. No todo es como lo estás viendo. Te está creando ideas. En tu cabeza que no son. Busca más información sobre eso. Y reconsidera la vainita. Lo que quieres hacer. Pero no lo quiero decir con esa palabra. La pepa. No me llega ahora. Como lo. Eso que quieres hacer. Pero no lo quiero decir con esa palabra. Que creta. Reconsidera eso, Luzura. Porque lo que estás viendo no es lo que es. Mi amor. Te dicen. Por favor. Y. Para lo que están trabajando con la comunicación. Tú sabrás. Qué es eso. Que te dicen que reconsidere. Y que busque más información sobre eso. Feliz y bendecido día. A lo que dijeron la opción. Número tres. Y nada mis corazones. Aquí les dejo el mensaje para este precioso día. Si te gustó dale like. Si no Dulzura déjalo pasar. Si crees que le puedes servir a otra persona. Mi amor. Estás en tu libertad de compartir el video. Y nada mis corazones. Espero que te suscribas al canal. Y le pique la campanita. También te espero por Instagram. Los amo un chorro a todos. Muchas gracias por el apoyo que me han dado. Bye bye bye. Nos vemos mañana. Dios mediante con otro mensaje. Bye mi Dulzura. Los amo.